¡Hola! Bienvenidos a Natural Wellness. Mi nombre es Alex Trinker y yo soy dueño de la compañía Natural Wellness. Gracias para venir. Aquí tenemos nuestra secretaria. ¡Hola! ¡Rima! Adelante por favor, aquí tenemos la disposición de productos, la línea de Natural Wellness. Aquí tenemos otro Bean Shape, que es nuevo producto para energía, para músculos, aminoácidos y antioxidantes. Adelante por favor, vámonos hacia nuestras oficinas. Aquí tenemos dos oficinas donde hacemos todos los gráficos para promoción. Aquí tenemos otra oficina de las ventas. Y tenemos aquí, vendedor Eduardo Anda. Hola, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Anda, encargado en las ventas internacionales. No duden en contactarnos. Ahora quiero presentar mi herente, Nalia Sánchez. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nalia, gerente de Natural Wellness. Estoy aquí a su orden. Y ahora quiero introducir de países donde nosotros visitamos, ayudamos a hacer la feria, promociones, entrevistas en TV, radio. Aquí yo estaba en Panamá en entrevista en el radio. Estamos en la feria de belleza. Estamos en Barbellos, otra feria. En Bahamas, estamos en entrevista con TV. Estamos en Aruba, otra entrevista en TV. Estamos en Trinidad, en una feria. En Turquenquecos, hacemos promoción en supermercados. Después estamos en Grenada, donde también en farmacias hacemos promociones. En Antigua, lo mismo en farmacias y supermercados. Regalamos muestras, información, folletos. Y estamos en Islas de Caimania, en TV, donde hacemos entrevista. Explicamos el beneficio del producto, cómo funciona el producto, cómo tomar el producto, y todo sobre productos de nuestra línea. Aquí estamos en las ferias en Miami, en Puerto Rico, en Las Vegas. Estamos en muchas ferias en Chicago, Nueva York, y todas grandes ciudades en Estados Unidos. Aquí tenemos nuestra línea de Natural Wellness suplementos dietéticos. Tenemos Slim Max, este producto para adelgazar. Es muy popular para gente que sufre de diabetes, hipertensión, porque es la base de hierbas botánicas. Tenemos limor para suprimir apetito, la base de hierbas naturales. Y tenemos limor con acai, que es lo mismo que Slim Max, nada más tiene otro ingrediente, acai berry. Es poder antioxidante. Ayuda a limpiar el cuerpo. Los mismos productos tenemos ahora en convenientes paquetes de seis días. Slim Max, Slim Max y Slim Max con acai. Después tenemos Colonex más acai, fórmula de limpieza natural para limpiar el cuerpo. Después tenemos Nitricin más goji, que ayuda a controlar la colesterol, niveles del colesterol. También tenemos Multimor, que es fórmula multimineral y multivitamínica. Y tenemos Presitol, que ayuda a controlar la presión arterial. Y más famoso de todo, tenemos Bean Shake, que aumenta la energía y ayuda a formar los músculos. También es rico en antioxidantes, aminoácidos, vitaminas y hierbas naturales. Esta es nuestra línea que fabricamos, vendemos a todos los países. A la gente le gusta el efecto, porque el producto funciona. Ahora quiero presentar todos los materiales para ayudar, para hacer promoción y apoyar nuestros distribuidores. Tenemos tres productos, Slim Max, Slim Max y Slim Max con acai para adelgazar, para perder peso. Tenemos guía de dieta y ejercicio. Tenemos libritos con todos los productos y beneficios y beneficios de cada producto. Tenemos folletos, tenemos las fichas, tenemos todos comerciales, testimonios, entrevistas listos para cada producto. Tenemos el t-shirt, las camisetas, tenemos las gorras, tenemos botellas de agua de probar Bean Shake, que también regalamos, para que gente cuando va para el gimnasio, usa esta botella, que es completamente gratis. Hola, soy Alex Trenker, presidente de la compañía Natural Wellness. Yo quiero tomar este momento para dejarles saber la oportunidad de negocio que les queremos ofrecer. Esta oportunidad les ofrece un margen de ganancia excelente. Ustedes van a tener la seguridad de que nuestra línea de productos es 100% naturales, sin ningún efecto secundario, de alta calidad, fabricada y patentada en Estados Unidos por Natural Wellness. Ya tenemos distribuidores exclusivos en casi todas las islas del Caribe y en países como México, Perú, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y mucho más. Lo que buscamos es desarrollar nuestra línea de productos en más países en Latinoamérica. No duden en contactarnos para dejarles saber la información necesaria. Por favor, llame al teléfono 954-570-6662 y nuestra página web www.slimherbal.com y muchas gracias y muy amable. Nos vemos pronto.